Y voy con la dedicada a José Antonio Labordeta. Ciudadano de anchas tierras, anchos pasos, anchos bríos, ciudadano de los ríos manriqueños de la sierra, ay, su no siempre a la guerra, loco, recio, aventurero, de sus versos alfarero, hacedor de la poesía, náufrago de la utopía, su mochila, su sombrero. Y Enrique Morente. Que el año pasado, pues, estuvo precisamente en el Parapanda, ¿verdad? Y que yo me lo perdí. Desgraciadamente. Dice la décima. Más adentro de una boca y de cármenes dormidos, encalados los quejidos vi a un morente con su loca, ternura que se desboca más allá del albaicín, cabalgando en un rocín, en una zambra de fuente, su cante, curiosamente, más adentro, yo lo vi. Y muchas gracias. 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 Gracias.